Hola, mi nombre es Quique Yor, estamos ya en la cuenta regresiva para comenzar con la Bienal de Muralismo Latinoamericano. Así que estamos en los preparativos de los muros, de la instalación de Totem, que es una edición que nos tiene con mucha expectativa, porque este año tenemos una temática que es muy interesante, que es Ambiente, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el cual convocamos a 17 instituciones para padrinar un objetivo y un muralista. Así que toda la comunidad está pendiente de la temática, de los objetivos, también están apadrinando a los artistas. Así que, bueno, vienen 40 artistas de Latinoamérica. Bueno, quedan poquitos días. Tenemos otras actividades paralelas, como el Festival de la Caña con Ruda y la Pachamama. Los artistas van a trabajar en distintas instituciones, van a poder compartir con niños, jóvenes, estudiantes, una charla, contar sus experiencias. Y, bueno, de esta manera se concreta esta Bienal, que es un encuentro que venimos realizando ya hace 14 años. El compromiso y la decisión política de las autoridades de acompañar una actividad que no es solo embellecer la ciudad, sino que viene acarreado también con compartir un poco la historia, la cultura del Chaco, de Puerto Tirol, y de todos los sectores que vienen trabajando y fortaleciendo la cultura, así como es el Festival del Chabamé, la Escuela de Danza, ahora la Escuela Municipal de Música Popular. Y eso creo que este tipo de eventos va fortaleciendo todo ese trabajo de hormiga que viene haciendo la comunidad. Los invitamos a todos a partir del 29 de julio al 6 de agosto a vivir esta Bienal Latinoamericana de Muralismo. ¡Gracias!